La respuesta es depende. De hecho, en estos últimos dos años que hemos impulsado en nuestro grupo la cirugía conservadora de la mama, tenemos un porcentaje de 80% de pacientes que no necesitan que les retiren la mama y un 20% que sí. Entonces, depende. Tumores muy avanzados, con microcalcificaciones en gran parte de la mama, obviamente no permite conservar la mama. Se tiene que realizar la mastectomía. Pero en tumores tempranos, es decir, incluso hasta 5 o 6 centímetros, que con tratamiento previo a la cirugía, quimioterapia o tratamiento más especializado, conseguimos disminuir el tamaño tumoral o hacerlo incluso desaparecer, se siguen beneficiando con una técnica muy conservadora de la mama, que no es solamente conservadora, sino que yo diría tiene un cierto componente estético porque la cicatriz casi no se nota y tampoco se va a deformar la anatomía de la glándula mamaria. Es decir, generalmente la mama sale casi igual que como entró con esta técnica del Rolles-Nord.